...que Celeste y Nadia tuvieron la idea de proponernos caminar. Y bueno, no podíamos decir que no. Si la juventud pide, pienso que ellas necesitan también, además de todos nosotros. O sea, es que la caminata es salud para todos, ¿no? Es bienestar, más que nada. Claro. Y más acá en Crepo siempre decimos que la vida aeróbica es muy utilizada, ¿no? Todos los días los crepenses la utilizan. Fue una excelente visión de Saje Miller el haber hecho la vida aeróbica, cosa que se hace en casi todos los lugares. Ahora se repite en todos los lugares cercanos a Crepo y también en otros lugares, ¿no? Hoy en día el caminar no es nada nuevo. Pero bueno, nosotros hacemos... La iniciativa nació de la clínica para toda la gente de la clínica y familiares y toda la gente que quiera sumarse a la misma. Por eso hago una invitación a toda la gente de Crespo que, bueno, los invito a estar el día 9 de julio a las 10 de la mañana acá en la clínica, salimos de acá y caminamos una hora aproximadamente, máximo hora y media para aquellos que van muy despacio. Y bueno, regresamos a Clínica Parque. ¿Y el circuito cuál sería? ¿Es grande? ¿Cuántas cuadras son? Mirá, estuve viendo 40 cuadras aproximadamente, 40, 45 cuadras porque es de acá, Belgrano, y por los receros, cruzamos el paso a nivel... No, la vía, vamos por los constituyentes hasta la ruta 131, regresamos por los constituyentes y tomamos independencia hasta 3 de febrero y entramos por Belgrano. Bueno, una linda caminata en el día feriado, patriótico. ¿Viste? Es una cosa linda porque no es muy temprano, las 10 de la mañana ya más o menos, ¿viste? Y para las 11, 11 y media ya vamos a estar todos de vuelta en su casa para estar con la familia, ¿no? Fundamentalmente, ya que el miércoles trabajamos todos. ¿Y es requisito anotarse o venir directamente ese día? No, pueden venir directamente ese día. Nosotros, Gustosa, los esperamos y, bueno, si quieren compartir con nosotros, están todos invitados. Que venga la familia, papá, mamá, los chicos. Los chicos, todos, todos. No, acá no hay categoría, no hay nada. Desde ya se harán diferentes lotes de gente que va a ir caminando más rápido, otros más. Iremos a la retaguardia, algunos, ¿viste? Bueno, pero no es nada, es todo. El asunto es caminar. Así es. Bueno, y ojalá que sigan esta serie de actividades que tienen que ver justamente con la salud, ¿no? Sí, fundamentalmente estamos tratando de hacer... Hacemos Ateneos nosotros, pero claro, son internos. Todas las semanas y después hacemos varias cosas, pero internas, no para afuera, ¿no? Entonces me gusta que se pueda hacer para toda la ciudad. Fue muy buena la idea de las chicas. Las cuales las felicité y las felicito, las sigo felicitando. Muy bien. Bueno, vamos a recordar a partir de qué hora y el martes 9 de julio. Sí, el martes 9 de julio a las 10 de la mañana, Clínica Parque Camina, a partir, tienen que venir, estar acá en la clínica, estar antes de las 10, si es posible, porque también queremos cumplir con el horario por toda la gente que deja sus actividades, familiares, y estar para estar, que estén todas de vuelta en su casa a las 11, 11 y media. ¿Ropa cómoda? Digo, y una botellita de agua. Nada más, la botellita de agua y un par de zapatillas. O sea, no hay un esquema, ¿viste?, para que la gente se vista y nosotros, si podemos, vamos a darles alguna remera. Pero lo que pasa es que no sabemos la cantidad de gente que viene, ¿viste?, así que no queremos dar tanta expectativa porque es la primera intercaminata que organiza Clínica Parque. Bueno, ojalá que vaya bien y que se siga haciendo. Bueno, eso depende de todos nosotros y también de los que nos hagan acompañar.